¡Habrá un paso que Santiago va para el Palacio! Este domingo desde las 5 de la tarde, todos los caminos conducen para la Gran Arena del Cibao Porque el Baloncesto Superior de Santiago se define al Rojo Vivo A primera hora, en busca de la clasificación, los popis del CDP se miden a los Wauwaui Campeones del EUG Donde pondrán en riesgo máscara contra cabellera A segunda hora, choque de titanes, sí, choque de trenes La maquinaria del Sameji se enfrenta al Imperio Rojo del Plaza Para definir el primer lugar del Baloncesto Superior de Santiago Se comerá mondongo en el Parque del Legido O se comerá yaroa en La Joya Con el retiro del número de uno de los grandes del básquetbol Luis Minino Cabrera Este domingo desde las 5 de la tarde, Baloncesto Superior de Santiago Organiza Abasaca Invitan Mega Deportes, Donqueo Final y Mega Basket Del grupo Ruperto Rug El DNI del Baloncesto Mami, papi, mami, papi ¡Gracias!